¡Se están portando bien! Ella es Eleven. Su nombre es The Stranger Things porque es mi personaje favorito. Come grillos. La mayoría de los dragones farbudos comen tenebrios, pero a ella no le gustan y se extraña. Estaba negra aquí abajo y creí que era normal y pensé, oh, que tan solo era el color de su piel. No me preocupé. Unos días después se puso más y más oscura y se volvió más letárgica. Solo hay una Eleven. Yo solo quiero que, por favor, Eleven esté bien. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Soy el Dr. B y esta debe ser Eleven. Vamos a un consultorio a revisarla. Notamos que perdió el apetito. No se sentía muy bien. Como que solo se quedaba en un lugar. Muy bien. Vamos a revisarte. Tus ojos se ven bien. Tus oídos están bien. ¿Hace cuánto la tiene? Tenía como dos meses cuando la compramos, así que debe tener como seis meses. Su barba está esponjosa. Sí, lo está. No creo que le guste eso. Sí, quiere que la deje en paz. Lo bueno de la cola es que ya no va a crecer más. Cuando son pequeños y están en tiendas de mascotas, los ponen en grupos grandes. Así que es fácil que cuando uno va tras un grillo también agarre una cola o un pie o algo con su boca. Así que tal vez la mordieron. Pudo ser una infección. Tal vez la tiene así desde que la compraron. Entiendo. ¿Se caerá o tendrá que... No, es mejor cortarla. Tendrá una cola corta, lo que no la molestará para nada. Y podremos resolver esto muy rápido. Este es el dragón barbudo más grande que he visto hoy. ¿Podrías ayudarme, Shelly? Bien, tienes que sostener eso. Solo ponla en tu mano. Intenta treparse. ¿Sí? Eso es. Se puede ver aquí. Todo esto está muerto. Todo esto está vivo. Así que sabemos exactamente dónde hay que amputar la cola. Y ya quedó. ¿Ya quedó? Eso es. Muy bien. Regresemos a Eleven. Muy bien. Eleven ya se ve mejor. Es cierto. Vaya. ¿Algo que tengamos que vigilar que indique infección? No sucede muy seguido, pero a veces sucede. Así que este es el ungüento que pondremos en la cola de Eleven. Un poco en tu dedo y lo untas en su cola. ¿Le podemos tocar la cola? Sí, tienes que. Haz eso dos o tres veces al día. ¿Algo más? Creo que eso es todo. Muy bien. Les daré esto para que lo lleven a casa. Esta será su tarea. Bien, perfecto. Pues muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Adiós. Bueno, me da gusto que Eleven se sienta mucho mejor. Ella es mi amiga. Muchas veces al día me pregunta cuál es la probabilidad de que sobreviva. Pero esta mañana me preguntó y le dije que 70%, así que creo que podemos subir ese número. Gracias. Gracias.